Música Hola, ¿qué tal? Yo soy la ProFamilis Les voy a platicar Plantamos una cebolla Plantamos una cebolla Que después de utilizarla quedó lo de arribita Tenía raíces y la pusimos en agua Después la pusimos en una maceta Y, ¿qué creen? Y resulta lo siguiente Tenemos cebollas Hemos cosechado unas cebollitas ¿Vale? Aquí están Vamos a proceder a cosechar nuestras cebollas La verdad es que nunca había hecho esto Así que vamos por el tripié Vamos a tratar de aflojar abajo Para cortar las raíces Y ven esto Qué hermoso Qué bonito se siente Fíjense, nomás nosotros plantamos esto, ¿eh? De una cebolla grande Oigan, pero ya estarán listas ¿Será que las tengo que dejar crecer más? Las tengo que cambiar de maceta Porque están todas pegaditas De pulmón Es que ya no caben Ya no caben Ya sé Las voy a remover Y las vamos a cambiar De maceta Para que estén separadas Y puedan crecer más Va Que no hay por otra maceta Las vamos a plantar en esta Y en esta Se las estaba guardando Porque tengo semillas de arrayal Y de limón De limón amarillo Pero Pues vamos a utilizarlas para esto Todas estas son las raíces Vamos a ir dividiendo Miren Nacieron de una sola Ahí está ¡Uh! Miren Así vamos a ir quitando una por una Ahorita les muestro cómo van Miren, aquí está unida Lo que les decía que yo planté Aquí está De ahí nacieron todas ¡Wow! ¿Verdad? Aquí les estoy desprendiendo Del tallito de la mamá Como quien dice La corto Pero le dejamos raíz Para poderlas plantar ahorita ¿Ya vieron? Ok Aquí ya están todas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y todos nacieron De aquí De este Que fue un pedazo de cebolla Tres Tres Y acá Cuatro ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno Pues vamos a ir poniendo las cebollas Y tapando las Las raíces Las raíces Agarro un puño Pongo un hoyito Y pongo las raíces Y ya Le vamos a poner Encima más tierra Y vamos a hacer Y vamos a hacer lo mismo Con las otras dos Pero es muy atento Porque se cayó un pedacito Y se lo comió Y bueno Hoy estamos aprendiendo de la vida Con arte Con este arte De sembrar y cosechar Que obviamente tiene su chiste Yo nunca lo he hecho Este Así pues En cebollas Así que espero que funcione Pero si no Bueno pues estamos aprendiendo Pues esta es la primera Es que yo siembro cebollas La verdad es que Se me ocurrió nada más Porque vi las raícitas En el pedazo de cebolla Que quedó Y lo hice Y no pensé que Fuera tener este resultado Pues sabemos que ya son Diez cebollas Pero estaban creciendo todas En la misma macetita Y pues obviamente No iban a tener mucho espacio Entonces por eso Las dividimos Ahorita nada más Les voy a poner agua Y ya les voy a dejar En el lugar donde estaban Para ver Bueno porque ahí Estaba funcionando Estaban creciendo Entonces Y después les contaré Si sirvió Este método que hicimos Y vamos a seguir Rindiendo la vida con arte En este caso Con la naturaleza Sembrando alimiento Nos vemos en la próxima Bye Chau